¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón de me gusta y suscribirte si es la primera vez nos encontramos dentro en... estábamos en cautiverio hasta que Midna nos nos liberó y estábamos paseando por las cloacas, los calabozos. Habíamos notado que sólo ánimas de soldados unos monstruos bastante extraños que nos atacaban y ahora vamos a subir una torre en espiral. Ahora sí tengo que usar la cuerda floja, sí o sí? ahora sí estábamos cesando también manda más cuentos manda más cuentos, ahora sí salto y salto, salto y llegamos ok el otro, son algo bastante ah, el hecho de que sean voladores no quiere decir que no les pueda hacer nada se pareció por desafiarme menos mal que racine, rápido ahora sí oye, todavía no sabes dónde, qué lugar es este jajaja sí que es misterioso Midna sí que es todo un misterio si llegas allá arriba tal vez lo descubras salto, salto, salto y salto me voy ¡Uy! ¡Está lloviendo! Más o menos sé qué lugar es este. Pero no se los puedo decir. ¡Sorpresa, sorpresa! Resulta que el misterioso ser que nos va a ayudar en esta aventura va a ser Midna. ¡Hemos conseguido salir! ¡Mira el cielo! ¡Aquí estas nubes del ocaso están preciosas! ¡Sí! ¡A estas alturas ya debes de saber dónde estamos! ¿No? ¡Quiero llevarte ante alguien! Tendrán que soportarme hasta llegar a esta torre. ¡Rebota! ¡Rebota, Midna! ¡Rebota, Midna! ¡Rebota! ¡Ahora vamos a ver! 4 minutos grabando si ven que está en cámara lenta es que tiene un lag aquí arriba también hay animas ¿te has dado cuenta? pueden ver a esos monstruos pero no a ti si no me crees, haz la prueba usa tu perspección con X si te creo pero hay que darle beneficio a la duda ¿qué son esos pájaracos monstruosos? ¿qué es lo que están pasando aquí? ay mi querido castillo de Hyrule mirad en lo que os habéis convertido aquí lo tienen el castillo de Hyrule no creas que quería llevarte ante este Meketrefe que grosera vamos hasta la torre de allí no te vayas a caer no planeo eso no como que no hace nada vamos a subir vamos a subir todo ese mundo si tiene esos cositos esos puntitos del ocaso así el mismo portal donde llegaron esos los los de ese montacuerco los llevaron voy a luchar contra ese pajarraco para que no me estorbe el camino y ahora y toma atravesado me encanta todo corra bueno me va a alcanzar así que toma ¿querías un golpe? pues aquí lo tienes no me vaya a quedar ahí luchando contra esos pajarracos hasta uno más ahora sí venga ya falta poco es que me cual paro y ahora sí ya vamos por los tejados del castillo de Hyrule hasta llegar a la torre vaya paciencia que tiene Valkling y que lo ahora sí vamos a ver si nos alcanza casi casi pero no y ya entramos a la torre al interior de la torre también está en espiral qué sorpresa y llegamos al destino y quién es quién es de la capucha o la de la capucha quién será quién quién será qué será lo que se oculta en esa capucha esa sonrisita malicia que tiene Mirna manda a cuento ¿no? ¿no? ¿no está? ¿no? 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 aún no os acordáis de mí, así que, este es a quien buscabais, sí, es algo distinto a lo que esperaba, pero va, me da igual, qué más da que diga. 9 minutos llevo. Por lo que veo, estabas cautivo. Siento ver que has sufrido un trato tan cruel. Pobrecito, todavía no comprende dónde, ni qué está pasando, ni qué le ha pasado. Así que, ¿por qué no le hacéis el favor? Le contáis lo que hicisteis vos. Princesa del crepúsculo. Así lo haré, Midna. Escuchad. Esta es la tierra donde se cuenta que antaño dormían los poderes de las diosas. Este era antes el reino de Hyrule. Sí, lo sabía. Pero esta tierra bendecida ha sido transformada por el tirano de las sombras. Y aquí se introduce al villano. La ha convertido en uno de sus dominios bajo las nubes oscuras del ocaso. Y vean, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en Hyrule antes de convertirse en el dominio de las sombras. Cuatro soldados tendrían a... No, no cuatro. Cientos. Muchos soldados. No puedo contarlos, pero son muchos. Una bola, una cortina de humo. Son los mismos monstruos que casi inahorcan a Link. No sé por la trifuerza. No pudieron contra esos monstruos. Están haciendo lo que le estaba haciendo a Link. Antes de transformarse en Wolf Link. Aquí está. Pero qué aspecto tan extraño tiene. Tirano de las sombras. Parece como si tuviera la lengua por fuera. Debes elegir, rendirte o morir. Debería elegir por todo mi reino. Tirano de las sombras. O muerte. Parece que no pudo. Pudo hacerle frente al tirano de las sombras. Esa es la trifuerza. El símbolo de Hyrule. Las diosas. Vaya, el castillo ha sido destruido. En teoría. En teoría. En teoría está siendo destruido. Toda la gente. Ya veo por qué son ánimas. Las sombras cubrieron Hyrule. Y mis súbditos despojados de toda luz. Acabaron transformados en ánimas. Suerte. Gracias a la fuerza que hay en la mano. No pudo convertirse en ánimas. Sino en bestia. Podría haber sido bestia o ánima. Queda de los dos. Ellos aún no son conscientes de su transformación. Solo viven aterrados por los seres de las sombras. Ya veo. Este es ahora mi reino. Y yo su princesa. Bueno. Es la mismísima Zelda. La mismísima princesa Zelda. La hemos vuelto. La volveremos a ver. Me llamo Zelda. No hace falta que pongáis esa cara tan triste, princesa. Para nosotros, estas noes no están tan mal. Solo es cuestión de acostumbrarlos. Ya veréis. Midna, Midna, Midna. Midna. Los demonios se están rondando en vuestra busca. ¿A qué se debe? Eso digo yo. ¿A qué se debe? No sé, no sé. Jejeje. Los guardias deben de estar a punto de hacer la ronda por aquí. Uy, vaya caídita que le hacen en las espaldas del Wolf Link. Uy, daos prisa. Ahora sí, a salir se ha dicho. Uy, aquí vienen los soldados. Vaya, ya vuelvan a empeñar. Maldita sea. Ya están aquí. Hay que darse prisa. Ya encontré la gana por donde salir. ¿Por dónde salir? Uy, se sale del castillo. Y... Vaya, vaya. Jijiji, lobito. ¿Comprendes dónde ya... ¿Dónde estamos? Sí. Estamos en el castillo de Haidu. El cual está bajo el dominio de las sombras. Lo prometido es de Haidu. Te llevaré a donde estabas al principio. Pero... ¿De verdad quieres volver? ¿Estás seguro de que no... De no... ¿Estás seguro de no olvidarte nada importante? Rescatar a Iván y a Ilia. Jijiji. ¿Acaso quieres salvarles? Si ese fuera el caso... Yo te podría ayudar. Eso sí. Siempre que me prometas obedecerme... Vuelve y piénsalo despacito. Jijiji. Jijiji. ¡Uuuh! ¡Ay, nos te lo transportamos! En partículas... De oscuridad. ¡Ay! Y regresamos... Al lago donde bañaban a Epona. Donde ocurrió ese incidente. Una cosa más... Aunque hayas salido del dominio de las sombras... Podrás volver a tu aspecto original. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Qué será? El mismo muro de oscuridad. ¡Jijiji! ¡Sí! ¡Nos vemos! Y ahora... Y ahora... Vamos a dejarlo por hoy... Y otro día... Continuamos... Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es un en mis video... Suscríbete. Subió todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos... A Antony, Alexander, Bloom Origami, Garmin7A, Dice de Terror con Uncle Willy y... Mati309 y... Señor Globo Solar. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, 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 chau.